Bienvenidos a MyWaveCreations, mi nombre es Rode. Hoy les voy a mostrar cómo preparar esta deliciosa receta que está súper fácil y rápida. Lo primero que vamos a necesitar son cuatro plátanos verdes, los cuales los vamos a partir a la mitad, así como ves aquí. Y esta receta que te voy a mostrar a continuación es tan deliciosa que querrás hacerla casi todos los días. Estos plátanos los vamos a rellenar con queso rallado. Aquí tengo este queso que es un queso de hoja o queso de mano, como le dicen comúnmente en muchos países. Es muy parecido al queso mozzarella, pero antes de rallar este queso vamos a pelar completamente los plátanos. Este proceso ya me has visto hacerlo en muchas ocasiones en otros videos de plátano y como sabrás la mejor forma de hacerlo es cortando las puntas y haciendo un corte vertical que nos va a ayudar a retirar la cáscara con la ayuda de nuestros dedos. Una vez tengo ya todos los plátanos pelados y listos, vamos a ponerlos a hervir en un litro y medio de agua y vamos a agregar una pizquita de sal, puede ser una cucharadita de sal. Y vamos a dejar hervir estos plátanos hasta que estén bien cocidos, más o menos de 25 a 30 minutos a fuego medio alto. Mientras tanto aquí tengo estas dos carnes que están fresquecitas y tengo aquí carne de res más o menos una libra y tengo también carne de pechuga de pollo una libra también. Voy a precalentar una sartén a fuego medio alto y voy a sazonar estas carnes con los siguientes condimentos. Aquí tengo una cucharadita de sal cocher, puedes utilizar la sal que tengas disponible en tu casa y voy a agregar más o menos una pizquita para cada carne. Es importante que no sales demasiado, media cucharadita de sal para cada libra de carne está más que suficiente. Voy a sazonar también con un poquito de pimienta negra molida, esto es completamente al gusto, si no te gusta la pimienta simplemente no la agregues. Y aquí tengo chili en polvo, es simplemente ají dulce en polvo, si quieres agregar este chili te lo recomiendo para esta preparación. Voy a agregar más o menos un octavo de cucharadita para cada libra de carne. Tengo aquí también ajo en polvo, voy a agregar más o menos la misma cantidad, media cucharadita para cada libra de carne. Y este sabor a ajo es bien sutil, así que si te gusta mucho más sabor a ajo simplemente puedes agregar ajo natural majado. Una cucharadita para cada carne o media cucharadita para cada tipo de carne. Tengo aquí también orégano en polvo molido que voy a agregar, simplemente una pizquita o un octavo de cucharadita o media cucharadita para cada libra de carne. Estaría más que suficiente. Y una vez tengo ya mis carnes bien condimentadas, lo que voy a hacer ahora es mezclar estos sazones para que la carne se impregne muy bien y toda quede muy bien sazonada. Voy a mantener las carnes por separado porque como ustedes saben la carne de res tarda un poquito más para ablandar que la carne de pollo. Así que la primera carne que vamos a cocinar es la carne de res y luego vamos a incorporar más adelante la carne de pollo. Y una vez tengo ya mis carnes bien sazonadas, vamos a llevar a la sartén que ya está bien caliente. Y voy a agregar más o menos una cucharada de aceite de oliva y como ven está bien caliente a fuego alto. Y voy a agregar la carne de res de golpe como ya te he mostrado en videos anteriores. Esta es la mejor manera para que la carne de res se ablande completamente y bien rápido. Y esto va a ayudar a que la carne quede bien sellada y bien suavecita por dentro. Vamos a dejar cocinar esta carne de res más o menos por unos 5 minutos hasta que veas que la carne esté bien blandita. Con la ayuda de unas pinzas voy a ir volteando la carne para que se vaya dorando por todos sus lados. Es importante mover el sartén también para que la carne se vaya cocinando por todos lados. Y vamos a probar con este pedacito de carne a ver si realmente ya se va ablandando. Y como puedes ver todavía le falta un poquito así que le voy a dar unos 2 minutos más pero casi casi ya mi carne está lista. Luego de 2 minutos voy a hacer la prueba nuevamente y veo que está mucho más suavecita que antes así que en este punto ya puedo agregar el pollo para que se cocine junto con la carne de res. Y voy a saltear este pollo junto con la carne de res para que absorba todo su sabor y toda la carne se mezcle, quede bien mezclada. Y voy a agregar un poquito más de sal porque he probado y le hace falta un poquito. Esto lo puedes ajustar a tu gusto. Si no te gusta que quede al punto de la sal pues simplemente no se la agregues. En mi caso le voy a agregar esta pizquita. Voy a saltear todo muy bien más o menos por unos 5 minutos más hasta que el pollo quede completamente cocido. Y una vez el pollo ya está cocido puedo apagar el fuego. Y ahora tengo estos vegetales que están simplemente preciosos y fresquecitos. Aquí tengo un ají cubanela mediano. Dos ajíes jalapeños. Tengo dos ajíes pequeños morrones dulces. Tengo también ajícitos de colores. Estos son ajícitos dulces. Y aquí las cantidades te las voy a dejar a tu gusto. Tengo también una cebolla morada mediana. Tengo dos cebollitas cambray o cebollino. Y tengo también aquí una cabeza de ajo de la cual voy a utilizar solamente unos 2 o 3 dientes de ajo. Y una vez he picado todos mis vegetales en julianas. Así como ves que ya lo he hecho aquí. Estos colores están espectaculares y se van a ver sumamente deliciosos. Vamos a ir agregando todo esto a la carne que ya tenía apagada. Así que la voy a prender nuevamente a fuego medio alto. Y voy a comenzar a saltear mis vegetales junto con la carne. Y aquí el tiempo de cocción de los vegetales lo voy a dejar a tu gusto. Si te gustan los vegetales que están bien cocidos. Más o menos unos 5 a 8 minutos hasta 10 minutos les puedes dar. Pero en mi caso como me gustan los vegetales bien crocantes. Casi crudos. No les voy a dar más de 5 minutos. Y voy a tratar de que todos estos vegetales me quepan aquí. Este sartén no es muy grande. Pero yo estoy segura que van a caber todos una vez se vayan ablandando un poquito. Y vamos a tratar poquito a poco de incorporarlos todos. Aquí tengo un poco de perejil. Este perejil lo he cultivado yo misma. Y lo he deshidratado yo misma. Si quieres ver el proceso de cómo cultivar tu propio perejil. Y cómo deshidratarlo para conservarlo por muchísimo tiempo en tu despensa. Te voy a dejar el link en la parte de la descripción de este video. Y miren qué color verde más hermoso tiene mi perejil. Lo voy a agregar más o menos una media cucharadita para toda esta carne. Y voy a mezclar todo esto muy bien. Para que los vegetales se incorporen con la carne y absorban todo su sabor. Y como pueden ver ya esta carne y mis vegetales están listos. Están deliciosos. Esto tiene un olor increíble. Así que puedo apagar y puedo reservar hasta el momento que lo vaya a utilizar. Aquí ya tenemos los plátanos que están completamente hervidos, suavecitos y bien cocidos. Y los voy a colocar en un bowl. Y a continuación voy a agregar dos cucharaditas de mantequilla. Con una pizquita de ajo en polvo que le va a agregar un sabor espectacular. A esta preparación. Y voy a proceder a majar muy bien mis plátanos. Hasta que quede como un mangú o puré de plátanos. Bien suavecito, homogéneo y sin grumos. Una vez tenemos el plátano bien majadito. Así como ves aquí. Si necesitas agregar un poquito de agua. Puedes hacerlo de la misma agua que hemos hervido los plátanos. Aquí tengo un medidor de un cuarto de taza. Y voy a agregar más o menos esta cantidad a los plátanos. Para que queden mucho más suavecitos y maleables. Para esta preparación es muy importante que los plátanos queden suavecitos. Y que no queden duros y secos. Y una vez tengo ya los plátanos completamente majados. Como un puré o un mangú de plátanos. Así como tú ves aquí. Lo voy a tapar con papel transparente. Y lo voy a dejar reposar por aproximadamente unos 10 minutos. Hasta que esta mezcla de plátanos refresque. Y se pueda manejar con las manos. Es importante colocar el papel plástico por encima. Tocando la superficie de los plátanos. Para que no haga costra. Mientras tanto voy a rallar el queso de mano o queso de hoja. Que ya tenía reservado. Y simplemente aquí tengo más o menos una libra de queso. Y voy a rallar muy bien por la parte del rallador. Así que vamos a rallar muy bien este queso. Para obtener un queso así. Como lo ves aquí. Que está desmenuzado. Es desmenuzado. Y si no tienes queso de hoja. Queso de mano. O queso mozarella. Puedes utilizar cualquier queso que tengas disponible en tu nevera. Déjame saber en la parte de los comentarios. Cómo le llaman a este queso en tu país. En mi país le llaman queso de hoja. Este específicamente es de la parte norte de República Dominicana. Que se llama así queso de hoja. Porque tiene layers o diferentes capas de queso. Como puedes ver. Se desmenuza muy bien. Es muy suavecito. Es sumamente delicioso. Y bien bajito de sal. Me encanta que este específicamente. Que es importado. No tiene tanta sal. Y una vez ya tenemos el queso bien rallado. Lo vamos a poner aparte. Y ahora ya que han pasado 10 minutos. Y nuestro plátano está fresquecito. No está caliente. Y ya lo puedo manejar con mis manos. Vamos a tomar el medidor de un cuarto de taza. Y voy a comenzar a hacer unas bolitas de plátano verde. Así como tú ves que lo estoy haciendo aquí. Y voy a rellenar estas bolitas de plátano. Para formar unas deliciosas arepas de plátano verde. Que están simplemente espectaculares. Y déjame saber en la parte de los comentarios. Cómo tú le llamarías a esta receta. Le llamarías mangú relleno. O le llamarías arepas de plátano verde. O también bolitas de plátano verde rellenas. Pero mira lo facilito que es rellenar este mangú de plátano verde. O este puré de plátano verde. Y con este relleno de queso. Que la verdad queda espectacular. Si te gustaría rellenarlos de carne. Puedes hacerlo. Pero en mi caso he preparado la carne aparte. Como ya has visto. Estas fajitas de carne de res y carne de pollo. Que han quedado sumamente deliciosas. Y lo que vamos a hacer ahora. Es darle estas formitas achataditas. Con la ayuda de tus manos. Simplemente esta formita redondita. Con el relleno de queso va a quedar muy bien. Y una vez ya tenemos todas las arepas de plátano. O todas las bolitas de plátano rellenas. Estoy agregando un poquito de aceite en spray. Para que estas arepas o estas bolitas de plátano. No se peguen al sartén. Vamos a llevarlas a un sartén. Para que el queso por dentro se derrita. Y le vamos a dar más o menos unos 2 a 3 minutos por cada lado. O hasta que se doren muy bien. Este que estoy utilizando. Esto es específicamente aceite en spray de canola. Pero puedes utilizar el aceite que tengas disponible en tu casa. O una cucharadita de mantequilla. Que también estaría súper rico. Y como ya todo está cocido. Simplemente le vamos a dar unos minutitos. A estas bolitas de plátano o arepitas de plátano. Porque ya el plátano está cocido. Y el queso también simplemente queremos que se derrita. Y para combinar esta receta. Aquí tengo media taza de crema centroamericana. Que está sumamente cremosita y deliciosa. Que la voy a calentar por un minuto más o menos en el microondas. Y una vez ya las arepitas o las bolitas de plátano. Están cocidas y doraditas. Este es el momento de servir nuestro plato. Y esto tiene un olor señores. Que quisiera que pudieran apreciarlo a través de la pantalla. Y lo voy a servir en un plato. Voy a poner aquí mis fajitas de res y de pollo. Que están simplemente deliciosas y coloridas. Y voy a agregar mis arepas de plátano. O mis bolitas de plátano a un ladito. Y por encima le voy a agregar esta deliciosa crema centroamericana. Que está simplemente espectacular y deliciosa. Y voy a decorar un poquito con perejil seco pigadito por encima. Para que le agregue este colorcito espectacular. Y ya mi esposo no puede esperar para probar esta delicia de receta. Que estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Y vamos a abrir para ver cómo está por dentro. Wow señores, miren que delicioso este queso derretido. Y el sabor que tienen estas arepas de plátano. Están simplemente espectaculares. La verdad es que está para chuparse los dedos. Y mejor que cualquier receta de restaurante. Y si te gustó este video, danos un like. Y compártelo con tus contactos y amigos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Que subimos en este canal cada semana. Quédate con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar este video de muslos de pollo crocantes. Dios te bendiga y nos vemos en ese video.